En el lago de una quinta de Martínez, había varios cisnes blancos, uno de los cuales se individualizaba en su insulces genérica, por su modo de ser. Casi siempre estaba en tierra con las alas plegadas y el cuello inmóvil en onda curva. Nadaba poco, jamás peleaba. Vivía completamente apartado de la pesada familia. Como un fino retoño que hubiera roto ya para siempre con la estupidez natal. Cuando alguien pasaba a su lado, se apartaba unos pasos, volviendo a su vaga distracción. Si alguno de sus compañeros pretendía picarlo, se alejaba, despacio y aburrido. Al caer la tarde, sobre todo, su silueta inmóvil y distinta, se destacaba de lejos sobre el césped sombrío. Dando a la calma amorosa del crepúsculo una húmeda quietud de vieja quinta. El cisne parecía tener particular aversión a Celia. Esta bajaba todas las tardes al lago cuyos cisnes la conocían bien en razón de las galletas que les tiraba. Únicamente aquel evitaba su aproximación. Celia lo notó un día y fue decidida a su encuentro. Pero el cisne se alejó más aún. Ella quedó un rato mirándolo sorprendida y repitió su deseo de familiaridad con idéntico resultado. Desde entonces, Celia, aunque usó de toda malicia, no pudo nunca acercarse a él. Permanecía inmóvil e indiferente cuando Celia bajaba al lago. Pero si ésta trataba de aproximarse oblicuamente, fingiendo ir a otra parte, el cisne se alejaba enseguida. Una tarde cansada ya lo corrió hasta perder el aliento. Fue en vano. Solo cuando Celia no se preocupaba de él, él la seguía con los ojos. En un crepúsculo apacible, Celia, que bajaba las escaleras, lo vio de lejos, echado sobre el césped a la orilla del lago. Pero, sorprendida de esa poco habitual confianza, avanzó incrédula en su dirección. Pero el animal continuó tendido. Celia llegó hasta él y recién entonces pensó que podría estar enfermo. Se agachó apresuradamente y le levantó la cabeza. Sus miradas, al fin, se encontraron. Y Celia abrió la boca de sorpresa. Lo miró fijamente y se vio obligada a apartar los ojos. Posiblemente la expresión de esa mirada anticipó, amenguándola, la impresión de las palabras. El cisne cerró los ojos. Me muero, dijo. Celia dio un grito y tiró violentamente lo que tenía en las manos. Yo, yo no la odiaba, murmuró él, lentamente, el cuello tendido en tierra. Celia se arrodilló y afirmó sobre su falda el largo cuello del cisne aquel, acariciándolo. ¿Por qué? ¿Sufre mucho? Preguntó Celia. Sí, un poco. ¿Por qué no estaba con los demás? Insistió Celia. ¿Para qué? No podía, replicó el cisne. Como se ve, Celia se acordaba de todo. ¿Por qué? ¿Por qué no me quería? Le preguntó Celia. El cisne cerró los ojos. No, no es eso. Mejor era que me apartara, sufrir más, dijo el cisne. Tuvo una convulsión y una de sus grandes alas, desplegadas, rodeó las rodillas de Celia. Y sin embargo, la causa de todo, y sobre todo de esto, concluyó el cisne mirándola por última vez y muriendo en el crepúsculo, ha sido mi amor a ti.